uso de introducción a GiniU Linux. Mi nombre es Luis Enrique y el día de hoy vamos a hablar sobre comandos extra del sistema. Comenzamos. Ok, como lo mencioné, vamos a hablar sobre comandos extra que debemos conocer para tener un panorama más amplio de lo que podemos hacer en la terminal. Ya hemos visto los comandos para cambiar de directorio, dar permisos a archivos y carpetas, crear archivos, eliminar, mover y muchas cosas. Ok, el primer comando que vamos a utilizar sería shootdown. En este caso, shootdown nos sirve para apagar nuestra computadora. Lo ejecutamos y agenda el shootdown para un minuto después. En este caso voy a cancelarlo. Shootdown menos C. Ok, ahí ya cancelé ese comando para que no se apague el sistema. También otro comando que podemos utilizar para poder apagar nuestro sistema es init0. Si recuerdan, init es un proceso que se ejecuta al momento de iniciar nuestro sistema. En este caso, tiene un PID de 1 al momento de iniciar, pero si nosotros ejecutamos el comando init0, va a apagar nuestro sistema. Vamos a hacer la prueba. init0 y lo apaga. Ok, ya estamos de regreso. El otro comando que podemos utilizar también es reboot para poder reiniciar nuestro sistema. En este caso, no quiero que se reinicie, simplemente podemos utilizar ese comando. Ok, voy a abrir otra ventana de mi terminal. Ok, yo al momento de iniciar mi terminal, abro una sesión. En este caso, para poder salir de esa sesión, simplemente puedo utilizar exit. Y se termina la sesión que yo inicié en mi terminal. En este caso, igual, si nosotros estamos como superusuarios, por ejemplo, sudo su, ponemos nuestro password. Ok, podemos utilizar, podemos salir de la sesión root con exit. Y podemos salir de la terminal también con exit. Vamos a dirigirnos ahora a nuestro escritorio. Y si recuerdan, para poder regresar un nivel o una carpeta atrás, era el comando cd punto punto. Pero podemos utilizar cd punto punto diagonal punto para retroceder dos niveles. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, ahí nos regresa a nuestro home. LS. Perfecto. Otro comando también muy utilizado es df. Para poder ver el espacio libre de los discos duros o particiones. En este caso, como nosotros instalamos nuestro sistema operativo de una manera automática, nos crea diferentes particiones. En este caso, aquí tenemos nuestro directorio raíz, que tiene utilizando un 9% de su totalidad. No voy a adentrar mucho en las demás particiones, pero pueden dejar en los comentarios si quieren que realice una instalación limpia para poder mostrarles cómo se particiona un disco duro para poder instalar Ubuntu. Y el último comando sería free, que nos permite ver el estado de la memoria RAM en megabytes. En este caso nos indica aquí cuánto tenemos libre en memoria RAM, su totalidad, nuestra RAM disponible y lo que tiene en caché. Ok, aquí también tenemos nuestra memoria swap, que nos permite almacenar datos temporales reduciendo así el uso de la RAM. Estas memorias se pueden incrementar, aunque en la memoria swap se recomienda tener por lo menos 2 GB, al igual que nuestro disco duro. En este caso podemos darle más espacio a nuestro a nuestro directorio raíz, si es que tenemos espacio disponible, y también a nuestro directorio home. Y sí, sin más que agregar, espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en uno próximo. Bye bye.